Felicidad, muy bien, me encantó, felicidad. Muy bien, chicas, por favor, el aplauso para ellas, porque lo hicieron muy bien. Cómo se ve en tu rebaño, y te odio y te amo, muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy, dispuesta a todo. Y te aprovechas, porque sabes que te quiero, al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy. Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión.